¿Qué tal? Danilo Peláez con ustedes en Hablemos de Salud, el programa institucional de la Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios de Yarumal. Todos los martes a partir de las 8 de la mañana estamos con toda la información que genera nuestra Empresa Social del Estado. Hoy es 7 de febrero del año 2023, ya estuvo enero, ya nos vamos para el mes de febrero, el mes más cortico del año, por lo tanto esto es para arriba. Le cuento que esto está pasando rápidamente. Hoy con invitados especiales, el doctor José Díaz, mercado bacteriólogo, porque se nos viene una actividad muy importante en el día jueves y el Comité de Vigilancia Epidemiológica, más denominado como COVID, viene entonces los compañeros, amigos de la Gobernación de Antioquia que manejan los comités de vigilancia epidemiológica y van a hablar de unas enfermedades muy importantes, porque ahora estamos en este verano y empiezan entonces las enfermedades transmitidas por alimentos y las enfermedades diarréicas agudas, entonces van a capacitar en lo nuevo a todo el personal médico de enfermería y todos los que pertenecemos a los comités de vigilancia epidemiológica y por eso hoy está también con nosotros el doctor José Díaz, mercado bacteriólogo de la Secretaría de Salud. Vamos a tener nuestra acostumbrada sección del hospital en la historia y vamos a hablar en nuestra sección de Entérate, pero como hoy precisamente es martes, vamos a tener a nuestro sacerdote, el Padre Jairo, con nosotros, porque hoy es martes del Banco de Alimentos y por lo tanto cuando es martes hay vacunación también en la estación y tenemos las dos cosas, martes del Banco de Alimentos y martes de vacunación en la estación y por eso hacemos contacto directo con el Padre Jairo. Padre Jairo, buenos días. Buenos días a todos los que están escuchando, buenos días a Don Danilo, buenos días a todos los de Cerro Azul Estéreo. Mañana, Dios me diante, estamos entregando el turno azul, es decir, los que tienen el carnet azul en el segundo turno del Banco de Alimentos. Adelante, Don Danilo. Bueno, Padre Jairo, a usted muchas gracias por comunicarse con nosotros, turno azul mañana, para que la gente entonces esté pendiente al Banco de Alimentos. Vamos a entrar a nuestra sección del Hospital en la Historia con Luisa Martínez, buenos días. Muy buenos días a todos, buenos días a todos nuestros oyentes, muchas gracias a Tan Paísa por siempre estar con nosotros transmitiendo por Facebook Live nuestro programa de Hablemos de Salud y a Cerro Azul Estéreo por regalarnos este espacio. Este es nuestro mes para la S, son 147 años que estamos cumpliendo, nos sentimos orgullosos, yo sé que en estos momentos los profesionales que estamos en la institución nos sentimos orgullosos de pertenecer a este hospital, hemos avanzado muchísimo en infraestructura, en personal, en todo, en muchas cosas que trabajamos, sabemos que, como les digo, trabajamos por un hospital humano constantemente, créanme que esto es una lucha incansable para nuestro gerente, para los que somos coordinadores, queremos trabajar por esta institución para que sea más humana, sabemos que las largas filas en facturación son complejas, generan disgustos, generan enojos, muchos sentimientos encontrados, pero estamos trabajando para que se disminuyan un poquito, sabemos que es muy complejo, incluso los invito para que se conecten mañana a Tan Paísa que vamos a estar transmitiendo la sección del consejo, ahí va a estar nuestro gerente hablando sobre esto, entonces para que ustedes como usuarios estén pendientes y les escriban por este medio que él va a estar respondiendo y también les va a estar dando una respuesta y de lo que él viene trabajando porque también además de eso estamos capacitando a facturadores para prestar pues un servicio más ágil, en las horas de la mañana que es cuando más congestión hay en nuestra institución y en las salas de espera para farmacia, para las citas médicas, para atención al usuario, entonces muy conectados a esta sección, va a ser mañana a las 7 de la noche, entonces para que estén muy pendientes de las redes sociales del hospital y del consejo y ustedes sepan que es lo que está trabajando nuestro gerente por la institución, ya nosotros les dimos unos avances cuando él presentaba sus mil días de gestión, ahí ha hablado mucho, si usted no lo sabe, no los ha visto, todos los días o todos los martes tenemos usuarios nuevos, ingresen a nuestras redes sociales, escríbanos por Facebook o por el chat, pregúntenos, ahí también les ayudamos en cuanto a citas, cuando muchas veces Coco se pone como difícil o se congestiona o no son capaces de pedir su cita, también los ayudamos, les recordamos que nosotros aún tenemos una casilla presencial, si usted no tiene WhatsApp, si usted no tiene a Coco, para que entonces por favor se acerque a la parte de atención al usuario, ahí hay una niña disponible para ayudarle a agendar su cita, entonces muy pendiente de nuestras redes sociales, nos encontramos como ese hospital San Juan de Dios en Facebook y en Instagram como el hospital de Yarumal y ahí informamos todos, ahí es una red confiable para que estén muy pendientes, entonces de lo que va a pasar mañana a las 7 de la noche. Y él va a hablar también de sus 147 años de la ESI Hospital San Juan de Dios, toda la transformación que ha tenido nuestra ESI Hospital San Juan de Dios, lo nuevo que se ha conseguido, es más un informe también, lo que decía nuestra compañera, de los mil días donde él realizó pues toda esta actividad. Y mostraba sus avances. Y sus avances, tres años aquí. Y lo que viene para este año. Precisamente tres años liderando este proceso de la ESI Hospital San Juan de Dios y todo lo que se viene, las cosas buenas que se vienen en salud. Y ya empezamos con su nuevo servicio, ya empezamos con vacunación, qué bueno que se ven las cosas, es que en realidad no es que se hable por hablar, sino que se trabaja. Vamos a tener una oficina muy moderna en vacunación, con un contenedor de cadena de frío especial que viene y ya se empezó pues entonces el trabajo para realizar esa actividad donde vamos a tener una nueva oficina para prestarle a ustedes este servicio con toda la calidad y la técnica de la cadena de frío. Recuerde que la cadena de frío es muy importante en vacunación porque la vacuna llega del laboratorio, se tiene que estar en unos contenedores y gracias a la gestión de nuestra ESI Hospital San Juan de Dios, de nuestro gerente, se realizó entonces la consecución de este contenedor. Yo le cuento ahorita, en Entérate, más cositas porque tengo un invitado muy especial y es el doctor José Díaz Mercado, a quien le damos la bienvenida. Doctor, qué rico que está con nosotros. Hablar del Comité de Vigilancia Epidemiológica es muy importante para que la gente lo conozca porque el jueves se va a realizar una gran actividad acá en el municipio de Yarumal. Muy buenos días, Danilo, muy buenos días para toda la comunidad de Yarumal. Como usted hace mención, es muy importante que la comunidad conozca que en nuestro municipio se maneja lo que es el COVID municipal y también se maneja un COVID departamental en el cual participan todos los secretarios de salud y todos los integrantes en apoyo a vigilancia epidemiológica para tratar los temas de eventos de interés en salud pública, principalmente los que más se presentan en nuestro municipio, en el cual se hacen análisis, estrategia para poder mitigar todas estas enfermedades que se vienen presentando en nuestro municipio. Y por eso, por parte de la Gobernación de Antioquia, quieren reforzar principalmente al norte antioqueño, a todas las IPS, consultorios particulares y a todos los integrantes de los comités de vigilancia epidemiológica, en un indicador que se viene incrementando en nuestro municipio, que son todo lo que son las enfermedades diarreicas agudas y las enfermedades transmitidas por alimentos, en el cual este personal va a capacitar principalmente en todo lo que son los lineamientos, protocolos y búsqueda activa comunitaria e institucional para poder fortalecer todas estas estrategias en cada uno de los municipios del norte antioqueño. Hay una nota importante, doctor, y el Comité de Vigilancia Epidemiológica siempre hace referencia a esa… no solamente se queda en hablar de la enfermedad, sino actuar en la enfermedad, porque por eso se realizan los estudios de campo y todas estas cruces de bases de datos en búsqueda precisamente de la prevención en las enfermedades más relevantes o que más se están presentando durante el mes o durante los seis meses o el año. Ellos tienen sus periodos. Por lo tanto, el jueves vamos a hablar con todos estos profesionales de la salud que vienen de la Gobernación de Antioquia, vamos a hablar precisamente de ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Qué es eso, doctor? Es muy importante principalmente ahora que estas enfermedades transmitidas por alimentos no solamente se presentan por la contaminación por agua contaminada, por alimentos no bien cocinados o a veces por la manipulación. A veces estas enfermedades transmitidas por alimentos principalmente se presentan no solamente en el hogar, sino también en restaurantes escolares. Por eso en nuestro municipio se maneja y se capacita a todas las manipuladores de nuestro municipio, de todos los restaurantes escolares, ya que se pueden presentar enfermedades diarreicas agudas debido a estas enfermedades transmitidas por alimentos, ya sean por virus, bacterias, a veces parásitos o contaminación ambiental, que piensan que a veces no puede influir también esa contaminación ambiental, debido a que pronto en un restaurante escolar alrededor estén fumigando y eso también puede afectar los productos, los alimentos y contaminar a todos nuestros niños de estos restaurantes escolares. Doctor, usted toca un tema de fumigación y vemos que todos estos alimentos y más frutas, verduras, vienen precisamente de un proceso de fumigación para que no les dé hongos, para que no se quemen. Ahí es donde está la clave de hervir, de lavar bien. Sí. Porque el veneno va a quedar dentro del alimento. Claro que sí. Recuerden que lo principal de todos los alimentos y verduras y frutas, que hay que lavarlas muy bien. No solamente en los restaurantes escolares, sino también en nuestra casa, cuando nosotros estamos con la manipulación. Recuerden que ciertos alimentos o ciertas verduras necesitan una cocción especial, porque si no tiene esa buena preparación es cuando se producen esas contaminaciones, ¿verdad? Ya sea también por la manipulación o el contacto por medio de las manos. Recuerden que en nuestras manos nosotros a veces contamos con una flora normal, ya sea por bacterias, virus o parásitos. Y hacer contacto con estos alimentos es cuando comienza esa multiplicación y es cuando se hace la preparación y la preparación no adecuada cuando se producen, dependiendo la cantidad de alimento que consumimos, estas enfermedades diarreicas agudas, que son muy comunes, que se vienen presentando últimamente en nuestro municipio. Por eso es que venimos reforzando principalmente a las manipuladoras de restaurantes escolares con capacitaciones. Y además de eso, de la importancia de utilizar los elementos de protección personal, como es el gorro, el tapabocas, el uniforme, y una buena preparación y la utilización de los elementos personales para que no se presente en nuestro municipio una enfermedad transmitida por alimento. Recuerden que estas enfermedades transmitidas por alimento es muy importante la consulta con el médico. A veces muchos padres de familia cometen muchos errores que no consultan con el médico general. Recuerden que lo que hacen es automedicarse, van a una farmacia y le dicen que tiene una enfermedad diarreica y le mandan cierto medicamento y no saben si de pronto es un proceso viral, bacteriano o parasitario. Entonces, lo que van a hacer es que estos niños hagan resistencia a ciertos medicamentos o a veces le dan cierto medicamento que le detienen a la diarrea y ahí están cometiendo un error porque hace que más se pueda multiplicar la bacteria dentro del organismo y es cuando llega más complicado al servicio de urgencia. Antes de hablar de síntomas para enfocar el programa como tal, yo quiero que usted le cuente a los oyentes de Hablemos de Salud la parte de manipulación de alimentos. A ellos se les hace unos exámenes, se les hace un curso de manipulación de alimentos, pero hay unos exámenes que son característicos, frotis de uñas, ¿qué más se les hace a ellos? Examen para tuberculosis. Es muy importante que a todos estos manipuladores se les hace, además del examen médico, porque se les hace una valoración, se les hace el examen decoprológico para ver si hay presencia o no de parásito, se les hace un examen de KOH en las uñas para ver si no tiene hongo, se les hace un frotifaringeo para ver si no tiene presencia de la estafilococcus aureo o estafilococcus coagulasa negativa que ese también produce enfermedades diarrea y caja aguda y se les hace el examen de vaciloscopia. Recuerden que el examen de la vaciloscopia también es para infecciones respiratorias como la tuberculosis y además de eso, entonces la valoración médica que deben de tener en el cual el médico ya certifica dependiendo cómo salgan los exámenes, si salen de pronto alterados, les manda algún tipo de tratamiento y vuelven y le ordenan los exámenes para ver si salen negativos. Todas estas personas son certificadas y además de eso ellos tienen su curso de manipuladores por parte del SENA, entonces son personas que están calificadas, pero debemos de seguir haciendo campañas educativas a cada una de estas personas que trabajan en nuestro municipio. ¿Cada cuánto se hace el curso de manipuladores? Sí, ese se debe hacer cada año, ¿verdad?, con cada una de estas manipuladoras porque se vienen nuevos lineamientos, nuevos cursos y nuevas técnicas para que estas personas estén preparadas. Muy importante con lo que hacían mención de los síntomas, recuerden que las enfermedades diarrea y caja aguda es muy importante porque principalmente con la diarrea, si una persona tiene más de tres o cuatro deposiciones en el día, inmediatamente consultar con su médico general, puede pedir una cita con médico general, no inmediatamente ir al servicio urgencia porque a veces lo que hacen es congestionar el servicio, lo que queremos es principalmente pedir una cita prioritaria, ¿verdad?, por eso es muy importante llegar a atención al usuario para que sea atendido y recibir el tratamiento adecuado, ¿verdad?, muy importante que estos niños cuando están con estas enfermedades diarrea y caja aguda pueden tener episodios de fiebre, malestar general, dolor abdominal, dolor de cabeza, vómito y deshidratación que es muy importante porque cuando ya está la deshidratación el niño inmediatamente ahí sí debe consultar el servicio de urgencia porque a veces vemos que muchos padres de familia, el niño ya lleva dos días con la diarrea y no consulta y lo que hacemos es que ese niño pueda llegar a una deshidratación y sea muy delicado ya la atención por parte del médico y el tratamiento no va a ser como tan efectivo. Los síntomas a veces varían con el periodo de incubación porque a veces dependiendo el microorganismo si es un virus, una bacteria o un parásito puede presentarse inmediatamente a las dos o a las siete horas los síntomas o a veces puede presentarse a las 24, 72 horas o hasta la semana después de haber consumido el alimento. Muy importante que en nuestro municipio tenemos un comité de respuesta inmediata que es el grupo ERI en el cual se encarga de hacer todas estas unidades de análisis cuando se presenta alguna enfermedad una ETA en los restaurantes escolares entonces es hacienamiento básico está el personal en la misma casa no solamente restaurantes claro que sí en la misma casa se puede producir claro porque a veces cometemos muchos errores cuando estamos manipulando todos los alimentos vamos al baño y no nos lavamos las manos y lo que hacemos es una contaminación o estamos entonces cocinando y además de eso estamos lavando los trastes pero no nos lavamos las manos y manipulamos los alimentos que eso es lo más común y pensamos que entonces esa diarrea comienzan los síntomas con esa enfermedad diarreica ¿verdad? Entonces solamente le da a una sola persona porque todos los organismos de cada una de las personas es totalmente diferente entonces me puede dar diarrea a mí pero a mi esposo o a mis hijos no le puede dar pero fue debido a la cantidad de alimentos que en el momento que consumí y a veces se puede presentar entonces en todas las casas o en todos los hogares otra recomendación que hace el comité de vigilancia epidemiológica precisamente es en la compra de los alimentos con fechas vencidas sí es muy importante que a veces revisemos la fecha nosotros siempre vamos a todos los establecimientos a comprar algún tipo de alimento y recuerden que todos estos alimentos hoy en día vienen con tantos conservantes y estos afectan tienen su vida útil y eso a veces también produce algunas enfermedades diarrea y cajabugas por eso es que en nuestro municipio siempre es saneamiento básico en el cual hace visita a todos los establecimientos para decomisar todos estos elementos que se encuentren vencidos ya que producen estas enfermedades diarrea es muy importante a todos los padres de familia con una buena manipulación en el momento de la preparación de los alimentos donde los vamos a comprar si de pronto nuestro niño presenta algún síntoma de enfermedades diarrea consultar con el médico para recibir un tratamiento adecuado no automedicarlos porque a veces cometemos muchos errores con la automedicación y más con nuestros niños menores de 5 años recuerden que nuestros niños menores de 5 años al nosotros darles tantos antibióticos afecta el sistema inmunológico entonces primero recibir la orientación por parte del médico general hay varias acciones y le cuento que el próximo jueves entonces vamos a estar capacitándonos con estos profesionales y a medida de estos programas que este es el puente de información entre la S Hospital San Juan de Dios y nuestros usuarios les vamos a ir contando todas estas recomendaciones y todo esto nuevo que va a salir en este foro o esta reunión de profesionales el próximo jueves en la Casa de la Cultura claro que sí porque principalmente es en todo el norte antioqueño para nosotros tener unos lineamientos y protocolos establecidos porque a veces recuerden que en el norte ahí vienen los 17 municipios exactamente entonces recuerden que nuestro municipio es un hospital de segundo nivel de complejidad en el cual también acepte esas remisiones de los otros municipios ya cuando tenga algún tipo de complicación con una enfermedad diarreica aguda también Danilo antes de terminar hacerle una invitación a la comunidad que mañana hoy perdón ahorita a las 10 de la mañana vamos a estar en el respaldo con el personal de la gobernación de la gerencia de Maná y además de eso también nos va a acompañar un vacunador para vacunar a todos nuestros niños y adultos mayores con todas las vacunas del programa de inmunización eso se lo voy a contar en Entérate enseguida porque lo voy a invitar a esta sección que tanto le gusta a la gente en Hablemos de Salud el programa institucional de la S-Hospital San Juan de Dios llega a la sección Entérate programaciones actividades y todo lo que tiene que ver con la S-Hospital San Juan de Dios de Llanomal Entérate Entérate de todo lo que está pasando en la S-Hospital San Juan de Dios y hay brigadas claro que sí hasta el momento señores usuarios solamente tenemos agenda disponible para radiología entonces tenemos para el 11 y 12 de febrero con el doctor Boris los puede agendar por coco recuerden que coco el número de coco es 312-888-7006 312-888-7006 entonces solamente tenemos agenda disponible para radiología con el doctor Boris Fuentes José Julián Valencia y Julián Gutiérrez tenemos entonces el 11 y 12 18 y 19 22 y 28 y 22 y 28 no tenemos más porque las demás brigadas están llenas ya no tenemos citas disponibles para que entonces estén pendientes a finales de este mes que les estaremos dando cuando se abra nuevamente agenda más o menos después del 20 estaremos volviéndoles a dar información para que estén pendientes a través de este medio sabemos que este medio es el medio informativo del AES Hospital San Juan de Dios y por eso les comentamos cuando hay brigadas viene esterilización para perros y gatos y hay una inscripción en la Oficina de Saneamiento Ambiental claro que sí Danilo el año pasado estuvimos realizando esa gran jornada de esterilización y por motivo de recuerden que eran unos cupos limitados quedaron muchas personas por esterilización de perros y gatos recuerden que vamos a estar el 3 el 4 y el 5 de marzo haciendo esa gran jornada de esterilización vamos a estar ubicados en Citrayal los días 3 y 4 a partir de las 6 de la mañana y el día 5 vamos a estar en el corregimiento de los llanos de Cuivá muy importante están haciendo todas las inscripciones en la Humata y en Sanamiento Básico recuerden que Sanamiento Básico está en la Plaza de Mercado en el segundo piso ahí están los compañeros haciendo todo este registro o si no en la página del municipio está el link para hacer la inscripción es muy importante también recuerden llevar la cédula y un adulto mayor para este procedimiento ya que tienen que firmar un consentimiento informado y otro de los requisitos recuerden que el animal principalmente si es una perra no estar caliente no haber no haber pasado más de los cuatro meses de haber tenido algún haber estado en embarazo entonces tener mucho cuidado con estas recomendaciones porque a veces muchas personas niegan la información y eso es muy delicado entonces invitar a toda la comunidad 3, 4 y 5 vamos a tener esterilización en nuestro municipio va a haber un programa especial con lo de saneamiento ambiental precisamente para que usted esté pendiente los vamos a traer aquí a la mesa de trabajo para que ellos estén y nos acompañen e informen a la comunidad todos esos pasos y todas esas recomendaciones que se deben de tener para la esterilización de estos animales yo les cuento también que se desarrolló con gran éxito el pasado viernes la asociación de usuarios en salud felicitaciones a doña Magdalena felicitaciones a toda la gente que estuvo pendiente y que realizó pues ese deber cívico de haber estado con la gente de la edición hospital san juan de dios agradecimientos a nuestro gerente a la procuraduría a todos los entes que hicieron parte de este acto donde ya se designaron los comités para trabajar por la edición hospital san juan de dios y el representante a la junta directiva les cuento que vamos con vacunación estamos realizando las visitas a cada uno de los corregimientos con más familias en acción por lo tanto mañana vamos a estar en el corregimiento de los llanos atención los de más familias en acción estamos en el corregimiento de los llanos mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde les estaremos informando a cada corregimiento cuando vamos a ir para que ustedes estén pendientes tenemos la vacuna de Janssen para que usted se aplique las primeras segundas y terceras y tenemos las vacunas del PAI recordar que este año es un año difícil en el sentido de enfermedades precisamente y se espera brote de parotiditis por lo tanto estamos vacunando a los niños mayores de 18 meses con la parotiditis hoy vamos a estar en el sector de la estación porque los martes es vacunación en la estación a partir de las 2 de la tarde si usted tiene niños de 18 meses hasta los 5 años o sea 18, 19, 20, 2 años 3 años, 4 años a ellos se les está aplicando este refuerzo de parotiditis para en un momento dado tengamos un caso en el municipio de Yarumal eso no se nos complique y no nos vaya a resultar en un brote así que invitación especial en la ES Hospital San Juan de Dios también tenemos la vacuna disponible en el horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde recordar que continuamos con el puesto de vacunación del parque usted nos puede esperar todos los viernes y los sábados en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el kiosco del parque principal ahí estamos vacunando ahí estamos realizando esta gran jornada todos los fines de semana de todos los fines de semana estamos en este horario de 8 a 2 de la tarde se nos acaba el tiempo por el día de hoy esperarlos en la estación hoy a las 2 de la tarde de la gente del barrio Buenos Aires de la estación de Mediaguas para que lleven los niños de 18 años en adelante y los pongan al día con la vacuna de papera próximo martes tendremos más invitados más noticias en nuestro programa institucional hablemos de salud danilo pelades se despide ustedes esperando entonces su sintonía y 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